Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer Hoy desde el Parque de Aventuras de Torrejón de Arroz, aquí en Navidad Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos Gracias por ver el video Se trata de un tobogán de hielo Traen todo a escala de velocidad Conmigo y suelo por allá ¡Echo! ¡Woohoo! 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 ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Woo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.